Sol Pérez mostró dónde festejará casamiento y armó revuelo. Sol Pérez se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando habló sobre su casamiento. Y es que, la reconocida campeona de Bechashenge mostró en sus redes sociales cómo será el lugar en el que celebrarán su casamiento con Guido Mazzoni. Mediante su cuenta de Instagram, Sol compartió una foto junto a su suegro y a su prometido mostrando que fueron a ver el lugar en el que celebrarán su boda. Fue entonces que escribió, en este lugar es donde haremos la ceremonia religiosa. En siete meses y tres días vamos a estar en este mismo lugar casándonos, vamos a explotar esto. Escribió junto a una foto con su pareja. Cabe recordar que hace algunas semanas. Sol reveló el motivo por el que no usa anillo de compromiso y sorprendió a todos. La campeona de Bechashenge contó, sabía que en algún momento me iban a preguntar por esto, en anillo. Porque no lo tengo hace rato. Me lo saqué porque entreno, levanto la barra, levanto constantemente peso y me lástima y se me va a romper. Eso no fue todo porque decidió ir por más, comillas Guido gastó, realmente, demasiado dinero en ese anillo. Por ende no lo quiero arruinar. No sé cómo voy a hacer con el anillo real de casamiento porque no hay forma. Prefiero tatuarme el dedo porque realmente no puedo tener un anillo porque se me pierde. Y finalizó a corazón abierto sobre el tema. Me lo saqué para Bechashenge porque sabía que los desafíos iban a ser muy fuertes y sabía que tenía muchas posibilidades de perderlo. Lo amo con todo mi corazón. Es hermosísimo, pero no va con mi vida de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!